¿Ahí? Hola. Hola, buena tarde. Mi nombre es Celina Almeida, soy técnico productor de las radios de la Casa de la Cultura y es un gusto para mí estar aquí y contar con su presencia. Este es el Seminario Internacional Diálogos Sin Fronteras, un espacio de encuentro sobre los caminos de la comunicación comunitaria y nuevas tecnologías en Avia Yala. Organizaciones y colectivos comunicacionales contrahegemónicos de al menos 11 países de América Latina reunidos en la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres por la Defensa Común de Territorios nos convocamos para generar un espacio de reflexión y compartición de comunicadoras y comunicadores de América Latina sobre la perspectiva de la comunicación comunitaria y su interacción con las nuevas tecnologías. Nuestro objetivo es iniciar un debate académico y popular sobre la relación entre comunicación comunitaria y la cultura libre e intercambiar saberes y experiencias técnicas para comunicadores y comunicadoras. Las reflexiones vertidas en esta actividad se sistematizarán en un documento que puede sumarse al debate y análisis de nuestras regiones y resistencias en el continente para su publicación y divulgación. El foro 1 nos habla del futuro de la comunicación comunitaria y las nuevas tecnologías en Avia Yala. La disputa por la comunicación ante el horizonte de la autonomía digital. Moderador Andrés Tapia de Lanceros Digitales. Ponente 1, Leonida Cisa, presidente de la CONAI. Ponente 2, Gisela Dávila Ciespal. Ponente 3, Olavini, centro de autonomía digital. Ponente 4, Cristina Benavides, Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Amauta y Guasi. Ponente 5, Charles Escobar, radialistas apasionados y apasionadas. Ponente 6, Laura Salas, witness. Armando Gómez, de Laboratorio Popular de Medios Libres, en representación de la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres por la Defensa de Territorio. Solicitamos la presencia de Marcelo Negrete, coordinador de las Radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de Cultura FM 100.9, la Radio de las Diversidades y Radio CCE 940M, la primera radio pública cultural del país. Pues buenas tardes a todas, todos, a todes. Sean bienvenidos a este espacio, a este encuentro de compartición que hemos elaborado, que hemos hecho de manera cómplice entre muchas, muchos actores, muchos colectivos, muchas organizaciones, comunidades, que hoy también queremos empezar a platicar sobre la comunicación y las nuevas tecnologías, también en este proceso colectivo. Pues agradecer a toda la gente que ha hecho posible este espacio, principalmente a la sede, que es ahorita la radio de la Casa de las Culturas Ecuatorianas. Y bueno, pues han sido muy solidarios, muy fraternos, muy cálidos en su recepción. Y pues agradecerles por brindarnos este espacio para poder encontrarnos, para poder platicar estos temas que creemos de suma importancia. Y pues muchas gracias por estar aquí, gracias Marcelo y a toda la gente de la radio. Bueno, compañeros, compañeras, bienvenidos a la sede nacional de la Casa de las Culturas. Reciban un saludo fraterno del compañero presidente Fernando Cerón, de todos los directores que formamos parte de la gestión, de los trabajadores y las trabajadoras de la institución. Bueno, para nosotros es muy bonito tenerlos aquí. Hablar de diversidad justamente es esto, saber que somos diversos, pero que tenemos a veces un mismo sentir, un mismo corazonar. Nosotros hace tres años, justamente en estos meses, habíamos asumido la gestión de esta institución cultural, que es la más importante del Ecuador. La Casa de la Cultura tiene una presencia en los 24 núcleos y las 24 provincias. La Casa de la Cultura es una institución que justamente, acompañado a los sectores sociales, a los sectores populares, ha podido juntar en una sinergia a las diferentes formas, visiones que tiene el Ecuador, que tiene las ciudades y que tienen los espacios rurales también. Nosotros, en este momento de gestión, habíamos venido con varias ideas, y una de esas era justamente poder democratizar un medio público, un medio público que habla de cultura. Ha sido un esfuerzo importante el que se ha trabajado en estos tres años. Nuestros anteriores antecesores, reconocemos siempre el trabajo que vienen haciendo los otros, porque justamente también es un estado donde nos dejan un estado justamente para poder configurar, para poder repensar los retos que tiene la comunicación. Yo personalmente vengo de los medios de comunicación comunitarios, vengo de procesos de formación, con varios comunicadores y comunicadoras. La Universidad Central fue el espacio que nos formó, que nos acogió y que también nos vinculó con los diferentes sectores, justamente esos sectores que han estado relegados, que han sido invisibilizados por los gobiernos, como también por las élites de este país. Para nosotros, estar acá desde la comunicación es un acto importante, pero también es importante porque venimos generando otro rol que tiene que ver con la cultura. En mi otra faceta, digamos como artista, hemos visto que los medios de comunicación tienen grandes falencias, y una de las falencias justamente fue que en los medios públicos no existen o no están articulados los diferentes actores que también enriquecen a este país. Es así que hace tres años, nosotros hemos abierto los medios de comunicación públicos de la Sede Nacional de la Casa de las Culturas, justamente para hablar de diversidad. En este país, justamente hace algunos meses, se ha cuestionado de que nosotros hablemos de culturas. En este país, les cuesta que hablemos en plural, en este país les cuesta que integremos la S. Y eso es bien complejo, porque justamente en esa S, que hay una cuestión simbólica, son justamente los que no han estado integrados, los que no han tenido el chance de tener un medio donde puedan expresarse tal y como son. Aquí nosotros no venimos a blanquearles a nadie, en ningún programa les decimos qué es lo que tienen que decir. Nosotros impulsamos justamente para que la gente pueda hablar tal y como es que hable desde sus territorios. Así que nosotros habíamos impulsado justamente un proceso donde varios colectivos, organizaciones, pueblos y nacionalidades, movimientos sociales, colectivos que dicen mucho y que están bloqueados por los grandes medios de comunicación privados y también públicos, porque los medios públicos han pasado a ser vocerías de los gobiernos de turno. Nosotros acá no les damos chance a eso, le damos chance justamente a poder construir procesos colectivos, que nazcan justamente desde las entrañas de los sectores populares, de los sectores que han sido relegados. Nosotros acá en las radios de la Sede Nacional, hemos podido conectarnos con varios de esos sectores. Y por eso es que también están ustedes aquí, porque nosotros hemos venido trabajando también con los medios comunitarios, el aporte de esos medios comunitarios en lo público. Justamente habíamos, la semana pasada, nos habían hecho una entrevista de cuántos actores pasan por estos medios de comunicación. Tenemos un registro hasta el año anterior, de un año, de siete mil personas que han pasado por nuestro medio de comunicación, un montón de gente, que dice un montón de cosas, que necesita espacios. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a pensar qué es democratizar el medio de comunicación, qué es abrir las puertas de la Sede Nacional de la Casa de la Cultura para pensar un país que sea diverso, un país que sea plural, un país que no solamente se vista de un color, necesitamos esos colores. Entonces, yo les doy la bienvenida, les agradezco que estén en este espacio tan simbólico que es para nosotros, que nos orgullece estar en la Casa de la Cultura. Veo aquí a varios compañeros, colegas que también hemos trabajado en varias ocasiones, algunos acá les veo que fueron mis profesores. Y bueno, aquí estamos, aquí estamos presentes, aquí estamos con el corazón puesto, estamos compuestos a nuestros conocimientos, nuestras energías. Y esperemos que ustedes, que vienen de diferentes partes del mundo, hablen de este espacio de la Casa de las Culturas, que puedan compartir lo que nosotros hacemos, lo que nosotros bebimos, y que también en sus espacios, en sus países puedan organizarse, que puedan tomarse los espacios públicos para transformarlos. Porque esto de lo público es bien complejo, lo público nos pertenece. Así que nosotros estamos en este proceso, hemos caminado también, estamos dejando, construyendo alguito, hemos dejado un granito de arena también, para que las próximas generaciones, para que nuestros guaguas, para que esta gente que viene atrás también, haciendo esfuerzos para poder ocupar los espacios de la comunicación, desde los sectores sociales, populares, desde las colectividades, puedan tener un espacio mejor. A nosotros nos dejaron una casa, nosotros la estamos dejando mucha mejor, y ojalá que los próximos que vengan puedan sostener el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando. Nosotros siempre decimos, hay que darle mucha fuerza a la comunicación, y muchas gracias a ustedes por hacernos importantes en el mundo. Gracias a ustedes que han venido a este espacio justamente, para que puedan trasladar lo que nosotros sentimos, y así también para seguirnos conectando. Así que muchas gracias por su presencia, y que viva la comunicación. Bueno, no sé, Celi. Luego de estas palabras, bueno, vamos a comenzar con el primer foro, y solicitamos la presencia de Andrés Tapia, el moderador de este foro. Muy buenas tardes, bienvenidos al foro, se ha dado ya el acto formal de inauguración, reiterar el agradecimiento a quienes nos alojan aquí, a Casa de la Cultura. En este seminario, Diálogos sin Fronteras, un espacio de encuentro sobre los caminos de la comunicación comunitaria y las nuevas tecnologías en Avia y Ala. Este evento, además de ser presencial con quienes nos honran aquí con su presencia, es transmitido en las redes sociales. Así que para conocimiento de quienes ya nos están siguiendo en las transmisiones, queremos comentarles que distintos organizaciones y colectivos comunicacionales contrahegemónicos, de al menos 12 países de América Latina, se reunieron durante la semana pasada y esta semana en la Escuela de Comunicación y Tecnologías Libres por la Defensa Común del Territorio. La Escuela Común reunió a estos comunicadores de Empullo, Unión Base, del 20 al 26 de septiembre. Y en ese contexto, dar el saludo a todos quienes formaron parte de ese proceso y están aquí presentes, así que un aplauso para ustedes. Menciono eso porque hay justamente aquí la presencia de todos ellos, 43 compañeros, compañeras, que estuvieron presentes de estos ocho días en Unión Base, reflexionando y compartiendo experiencias desde los distintos países de Avia y Ala sobre la perspectiva de la comunicación comunitaria y su interacción con las nuevas tecnologías. En ese marco, el objetivo de este foro, que da continuidad a este proceso iniciado, es el iniciar un debate académico y popular sobre la relación entre comunicación comunitaria y la cultura libre e intercambiar saberes y experiencias técnicas para comunicadores comunitarios. Las reflexiones vertidas en esta iniciativa, entonces, serán sistematizadas y están también siendo públicas para todos quienes nos siguen en un documento que pueda sumarse al debate y el análisis desde nuestras regiones y resistencias en el continente para su publicación y divulgación posterior. El enfoque que tiene este foro es pensar colectivamente, conjuntamente, cuál es el futuro de la comunicación comunitaria y las nuevas tecnologías en el Avia y Ala, la disputa por la comunicación ante el horizonte de la autonomía digital y su aporte en la construcción de una agenda de lucha contrahegemónica desde el ejercicio de la comunicación comunitaria, popular y alternativa. En ese sentido, son dos días de evento y hoy apenas estamos iniciando con el primer foro que da apertura a la jornada, que como ya lo decía la compañera que me antecedió, se denomina El futuro de la comunicación comunitaria y las nuevas tecnologías de la Avia y Ala, la disputa por la comunicación ante el horizonte de la autonomía digital. Así que vamos, bueno, tengo el honor de estar moderando este foro con compañeros, compañeras de amplia trayectoria y experiencia, a quienes voy a llamar que nos puedan acompañar acá para ya poder iniciar. Entonces, quiero llamar a Gisela Dávila, de Ciespal, por favor, y la recibimos con un fuerte aplauso. Están sus nombres ahí en los vocativos para que tomen asiento. De igual manera, quiero llamar a Olavini, del Centro de Autonomía Digital CAT. Ahí, búsquenle su nombre y… gracias. De igual manera, a Cristina Benavides, vicerectora de la Universidad Amauta Iwasi. A Laura Salas, de Witness, desde México, nos acompaña. No sé, aquí no le pudimos identificar, no sé si ya está presente aquí, Charles Escobar, de Radialistas Apasionados, no tengo el gusto de conocerle, entonces no le vi. Parece que todavía no llega. Y el compañero Leonidas dice que en cuestión de minutos estará llegando, por una cuestión de tráfico y de colapso del tráfico, todavía no llega, pero nos estará acompañando. Sin embargo, vamos a empezar ya con nuestros ponentes. Quiero antes de empezar recordarles y agradecer a todos quienes hacen posible este evento. Bueno, hay muchas voluntades juntadas, pero quienes organizaron esta Escuela Común y la continuidad en este foro, hay que mencionarlo y son el Laboratorio Popular de Medios Libres. Un aplauso, muchas gracias. Y además, están realizando todo el soporte técnico para que, no sólo los que estamos aquí, sino quienes nos siguen en las redes sociales puedan ver este foro. Un agradecimiento también a WITNES. Un agradecimiento también a WITNES. Lanceros Digitales y al apoyo de UAC y Cultural Survival. Y por supuesto, a nuestros anfitriones, la radio de la Casa de la Cultura y la Casa de la Cultura. Este evento está siendo transmitido en vivo, para quienes no pueden estar aquí, a través de la página de escuelacomún.yanapac.org, también retransmitido en la red de Lanceros Digitales y Capari Comunicaciones. Así que gracias a todos quienes hacen posible. Y sin más, vamos a empezar, va a ser en el orden que les fui nombrando las ponencias. Tenemos 15 minutos, 15 a 20 minutos para cada compañero o compañera. Y luego, obviamente, abrir un espacio de debate. En ese sentido, vamos a empezar con Gisela Dávila. Voy a dar a conocer una biografía corta. De ella, es la directora general del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina Ciespal, primera mujer en ocupar este cargo. Es magíster en Comunicación y Opinión Pública por Flaxo Ecuador, licenciada en Comunicación Social para el Desarrollo, con énfasis en Radio, por la Universidad Politécnica Salesiana. Ocupó el cargo de primera directora de la Junta Directiva de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER entre 2016 y 2019 y fue secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, entre el 2002 y el 2018. Ha participado en la planificación, ejecución y coordinación de seminarios sobre comunicación comunitaria, democratización de la comunicación, gestión y sostenibilidad de medios comunitarios, así como elaboración y gestión de proyectos. Así que damos la bienvenida, estimada Gisela. Si nos pueden ayudar el micrófono. Muy buenas tardes con todas, con todos, con todes. Qué gusto también compartir la mesa con ustedes. Y sobre todo con el público sabemos que han estado ya varios días reunidos, reunidas y que seguramente tienen mucho más de la información que podemos compartirles acá, pero para mí siempre va a ser un gusto y un compromiso estar en estos espacios, porque creemos sobre todo desde Ciespal y desde la vida misma, desde la práctica de la comunicación comunitaria, que no podemos solamente hablar del derecho a la comunicación, sino que tenemos que hablar del derecho a comunicar. Y cuando hablamos del derecho a comunicar cambiamos simplemente a una acción de que todos y todas tenemos un derecho, por ejemplo, a fundar medios de comunicación, ciudadanos, comunitarios, públicos también de alguna manera, pero esto ha sido una lucha sumamente fuerte durante muchísimos años para varias redes, organizaciones que se van trabajando alrededor de Latinoamérica. Y desde la experiencia comentarles algunos datos así muy puntuales de por qué decimos que el derecho a comunicar es lo más importante. Nosotros hemos visto desde, yo particularmente desde el 2000 en Corape, que se nombraba también, pero desde antes, desde la década de los 90, se empieza a pedir licencias de frecuencias, por ejemplo, que sean aprobadas en diferentes partes de Latinoamérica. Particularmente en el Ecuador se empieza a exigir que los medios comunitarios tengan un reconocimiento dentro de la ley, de la Constitución, y que tengan la posibilidad de tener estas frecuencias. En ese sentido, por ejemplo, logramos hacer un cambio en el 2002, después en el 2012 y después, posteriormente, se dan varios otros cambios que tienen que ver ya con la Constituyente y con el cambio de la ley de comunicación en el 2013 en el país. Pero, en este sentido, también creemos que, por ejemplo… Buenas tardes, están reunidas, no, mucho gusto. Creemos que desde ahí hay que hacer varias de las actividades que nosotros nos comprometemos. ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, que en varias de las legislaciones de Latinoamérica, y particularmente en la del Ecuador, los medios comunitarios estaban incluidos en lo que eran los medios públicos y no podían pasar publicidad pagada, tenían restricciones de cobertura, o sea, tenías una cobertura de dos cuadras y no podías hacer nada más, no podías tener publicidad de ninguna manera y eso limitaba el trabajo de los medios comunitarios. Después, en el Ecuador, logramos hacer que exista una igualdad de condiciones en sentidos de tener publicidad, de tener proyectos para los medios comunitarios y tener, de todo el espectro radioeléctrico, tener el 33% del espectro como tal, el 34% en realidad para los comunitarios, el 33% para los públicos y el 33% para los privados. Esto va a cambiar después de unos años porque a los medios públicos les van a retirar espectro radioeléctrico y les dejan en el 10%. Y ese otro porcentaje, ese 23% que estaba pendiente, le pasan a los medios privados, no a los comunitarios ni a dividirlos, sino a los medios privados. Esas son las luchas que estamos teniendo y que hemos tenido durante varios años y que han sido muy fuertes porque estamos peleando contra poderes económicos, políticos, contra muchísimo poder, porque, por ejemplo, hay una concentración muy grande de medios de comunicación en pocas manos. Sabemos que hay personas que tienen 20 medios, 10 medios en frecuencias cuando la Constitución lo prohíbe y te dice que solamente puedes tener una frecuencia en AM, una en FM, una en onda corta y una de televisión. Sin embargo, hay quienes tienen 20 frecuencias y no han sido retiradas de esas. Y, además, congestionan todo el espectro radioeléctrico y no te permiten, desde los medios comunitarios, desde los medios comunitarios tener espacio para pluralizar el discurso, para pluralizar las voces, para tener otros conceptos y otras decisiones de lo que se tiene que hacer. Y esto, por ejemplo, ha complicado muchísimo la redistribución de frecuencias en el país. En otros sectores, como Centroamérica, por ejemplo, la situación es, a veces, creo que mucho peor, porque todavía no se logra tener una Constitución o una ley que permita hacer, por ejemplo, un concurso público abierto, democrático, en donde todas las organizaciones puedan participar, sino que lo que hacen es subastar las frecuencias. Y al momento en que se subastan las frecuencias, lo que estamos diciendo es que únicamente pueden participar quienes tienen recursos para comprar esas frecuencias, no puede participar organizaciones sociales. Y, por ejemplo, en El Salvador, ahí tenemos a ARPAS, que es la Asociación de Radios de El Salvador Comunitarias, que entre todas las radios, entre más de 20 radios, han tenido que comprar una frecuencia para dividírsela en territorio y poder operar cada una desde su espacio. Entonces, estas cosas son las que, sí, efectivamente, nos ponen a discutir de cómo están las leyes, de cómo nosotros debemos trabajar, desde dónde están las disputas, porque luego, cuando ya viene a intervenir con mucha mayor fuerza la tecnología y empezamos a tener el acceso al Internet, el discurso cambia. Entonces, antes te decían, si quieres oír otros discursos, si quieres oír otros espacios, otros puntos de vista, cambia de canal, cambia de frecuencia y listo. Cuando les estoy contando que hay personas que tienen más de 20 frecuencias, entonces puede cambiar la careta, pero el fondo es el mismo. Y ahora lo que nos dicen es, bueno, si necesitan más frecuencias, ahí está el Internet, libre, abierto, pongan las frecuencias que quieren. Para mí la pregunta es, ¿y por qué los medios privados, las grandes cadenas, no van a ponerse en el Internet? O sea, también se ponen en el Internet, pero no es su lucha. No es su lucha. Su lucha sigue siendo mantener las frecuencias abiertas. ¿Por qué? Porque es allí, en esas frecuencias abiertas, en donde se logra mayor cantidad de incidencia, por ejemplo, en el territorio, es en donde se logra hacer también un espacio de mayor cobertura en territorios y sobre todo, cuando nosotros estamos hablando del Internet, así tengamos la señal abierta, el Wi-Fi o lo que sea y nos conectemos, siempre alguien está pagando ese Internet. Además, sabemos también que con los algoritmos va a haber lugares en donde no entre determinada información, aunque creamos que es libre y abierto, no es cierto, siempre nos están diciendo ¿qué te interesa? Entonces, te pongo en este sentido la información que vas a tener y no siempre puedes acceder a muchas páginas o a mucha otra información que no está en tu territorio o en tu espacio desde unos permisos que se tiene a nivel tecnológico y eso hace que, por ejemplo, muchos medios que están ahí tampoco tengan la posibilidad de tener un gran público ni tener incidencia, ni generar un discurso de territorio que te genere una incidencia, como estaba diciendo, porque a nosotros no nos interesa desde la comunidad, desde la ciudadanía, tener rating, nos interesa tener incidencia, tener la confianza de nuestros territorios, de nuestro público, que no es público, sino que es comunidad que está trabajando en colectivo y que hace parte de esas frecuencias, de esas radios. Y por el otro lado, tampoco nos interesa solamente difundir música o programas vacíos, ¿no es cierto?, de información que hoy en día, por ejemplo, en las redes sí nos pasa. Nosotros hemos cambiado nuestras prácticas y ahí es donde viene un cuestionamiento también que lo tenemos que hacer, porque muchas veces lo que decimos es, ahora tenemos mayor acceso a la información, mayor comunicación, todos tenemos información al alcance de nuestras manos con los celulares, ¿no es cierto? Abrimos los ojos, lo primero que hacemos es prender el celular, ver qué ha pasado en la noche, ver todo lo que ha sucedido alrededor del mundo o en las familias o en las redes o en lo que esté a nuestro alcance. Lo último que hacemos al acostarnos es ver las redes y ver qué ha pasado. Esa cantidad de información nos ha expuesto a lo que la Organización Mundial de la Salud y la UNESCO han denominado, por ejemplo, infodemia, que es la pandemia que tuvimos, pero de información, una pandemia de información y lo que genera es una infoxicación, estamos intoxicados de información, muchas veces información vana, porque cuántos de nosotros nos acordamos la noticia que leímos en la mañana o las 20, 30 noticias que leemos porque le damos tres segundos de atención, creo que es, a cada Twitter que tenemos o X ahora, cuántos nos acordamos después de esa información y cuánto esta información nos permite conocer, por ejemplo, a nuestros vecinos, articular al territorio, saber las necesidades que tenemos alrededor de donde estamos viviendo. Ninguna de ellas nos están dispersando, están rompiendo el sentido colectivo y solidario de la información y la comunicación y se está individualizando cada vez más a las personas, además de llevándoles a serios problemas de salud mental, por ejemplo, empezamos a tener ansiedad, si nos quitan los celulares y ya no tenemos internet, empezamos a tener ansiedad, porque pensamos que necesitamos estar conectados con el mundo. Además, también empezamos a tener una idea tergiversada de quiénes somos y, por ejemplo, ahora ustedes han visto que se pueden hacer el avatar de cada uno de nosotros, o sea, ponen las fotos y le cambian a muñequitos, animaciones y demás y eso se ha visto también en varios países que, por ejemplo, personas que tienen más poder adquisitivo y menos autoestima, digamos, empiezan a buscar incluso operaciones de cirugía plástica, porque ya no es esto que tú te quieres parecer a alguien que ves en la tele o eso, no, quieres parecerte a tu avatar que está, entre comillas, mejorado en cuanto a rasgos y demás y eso hace y genera mayor preocupación en la salud mental de jóvenes y de personas también adultas más expuestas a la tecnología. Regresando a esto, ¿qué es lo que nosotros queremos decir? En Latinoamérica, por ejemplo, nosotros sabemos que efectivamente cada vez tenemos más exposición y más acceso a las tecnologías, que el 20% de la población, sobre todo en zonas rurales, no tiene ese acceso a la tecnología y por lo tanto ya se genera una brecha para poder acceder y tener la información que las demás personas tienen. ¿Qué pasa con ese 20%? ¿Cómo logra tomar decisiones si no está informado? Por eso es que nosotros seguimos peleando y seguimos luchando por tener frecuencias abiertas. ¿Cuán diferente habría sido la pandemia si nosotros lográbamos que frecuencias que tienen que deberse a la ciudadanía estaban efectivamente difundiendo y pasando las clases de escuelas, de colegios, en lugar de decir por internet se van a conectar cuando sabemos que hay hogares que tienen un solo celular o un solo computador y entonces las familias tienen que escoger cuál de los hijos de estudio. Y si además tienes que trabajar con esa computadora entonces ningún hijo estudia porque hay que trabajar para traer comida a la casa. Esas brechas y esas desigualdades que se han generado podrían haber sido solventadas de alguna manera si entendíamos la función social del espectro radioeléctrico de las frecuencias a nivel mundial y sobre todo en nuestro territorio. Y por eso es que también hemos visto varios estudios se han hecho algunos estudios desde Brasil, Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador, en donde nos dicen ¿qué pasa con el futuro de la AM? Ya nadie escucha AM, dicen, ya nadie escucha AM y los radios de por ejemplo los carros ya vienen sin AM ya nadie o los celulares ya no te dejan tomar la frecuencia de AM. sin embargo es un espectro grande que está ahí y que podría ser utilizado para términos de educación y que podríamos dar como espacios en donde la ciudadanía pueda tomar esos espectros esas frecuencias mejor dicho y tomarlas para hacer trabajo más territorial en donde se especifique o se haga como un fortalecimiento de los idiomas de las necesidades territoriales que tenemos de información de comunicación y de hacer también y amplificar denuncias pero también propuestas en ese sentido también y bueno después en otra ronda hemos de tener les quiero invitar a hacer algún vamos a trabajar desde Ciespal en varios talleres que tienen que ver con inteligencia artificial tecnologías porque también las tenemos que conocer no estamos solo satanizando la tecnología hay que conocerlas hay que utilizarlas pero sobre todo lo más importante es desde dónde producimos cuál es el pensamiento que está detrás de la producción del contenido en esas redes y vamos a tener varios talleres a los que les queremos invitar a participar vamos a generar también algunas posibilidades de becas y entonces más adelante les daremos esa información ya no tengo mucho tiempo pero así en a breves rasgos quería hablar sobre las frecuencias la tecnología y este derecho a comunicar a fundar medios de comunicación más que al derecho solo a la comunicación porque ahí no solamente la recibimos tenemos que transmitirla también muchas gracias muchas gracias a Gisela luego tendremos un espacio justo para profundizar también con las preguntas que ustedes tengan y a continuación quiero presentarles a hola bien hola es bueno no necesito mucha presentación pero voy a presentarlo igual es un especialista en tecnologías de Suecia con más de 30 años de experiencia como desarrollador de software es el creador de dos lenguajes de programación formó parte de un grupo de expertos encargado de la evolución de la plataforma Java y fue uno de los principales desarrolladores del sistema J.Ruby es autor de varios libros y ha escrito extensamente sobre lenguajes de programación en su blog desde principios de la década del 2000 ha presentado y dado conferencias magistrales en todo el mundo y también ha sido colaborador activo en proyectos de software libre durante 20 años y ha creado numerosos proyectos propios abiertos para el uso de todo el mundo en 2017 hola fundó el centro de autonomía digital CAD para apoyar el trabajo por la defensa de los derechos humanos digitales bueno buenas noches con todos todas es un honor estar aquí con todos de ustedes estoy muy feliz me siento un poquito diferente como todo el resto de ustedes no soy comunicador de formación soy técnico y como podrían escuchar mi fuerte es tecnología en general y justo esta es desde la perspectiva del centro de autonomía digital la idea es que nosotros no hacemos el trabajo importante nosotros hacemos las cosas que pueden ayudar a hacer el trabajo entonces yo estoy aquí me veo como más como un servidor de todos de ustedes para ayudarles suportarles con todo el trabajo que hacen ustedes y que es el trabajo en verdad importante yo tengo dos diferentes cosas que voy a hablar hoy voy a hacer algunas reflexiones sobre seguridad y privacidad desde la perspectiva de comunicación y después quisiera también hablar un poquito sobre el futuro yo necesito decir que yo no soy conocido para ser optimista hay otras personas que son optimistas y pueden hablar con ellos sobre estos temas pero quizás mi vista del futuro no va a ser lo más agradable pueden pensarlo desde la perspectiva de estos son retos que tenemos si quieren tener algo más optimista bueno primero quisiera hablar desde la perspectiva de en las notas que recibimos sobre de hablar mi pregunta fue como que rol tiene seguridad y privacidad para comunicación comunitaria y hay muchas reflexiones de estos temas en verdad nosotros en Centro de Autonomía Digital trabaja desde la perspectiva de derechos digitales y los derechos digitales son los mismos derechos que los derechos humanos no hay diferencia la diferencia es el la posibilidad de vulnerar derechos es diferente en el ámbito tecnológico entonces el derecho de privacidad existe para todos los seres humanos en el mundo pero desde la perspectiva tecnológica es mucho más fácil a violar este derecho en el mundo tecnológico entonces necesitamos protegerlo de una manera un poquito diferente cuando yo hablo sobre seguridad y privacidad a veces ayuda yo hablo desde una perspectiva de definición de seguridad es un conjunto de herramientas que podemos hacer utilizar para hacer muchas diferentes cosas en verdad no tiene un fin seguridad seguridad son las herramientas que utilizamos para otros fines y la privacidad más específicamente es un derecho que da el control sobre tu información muchas personas piensan que la privacidad es el tema de esconder cosas y puede ser puede envolver esconder tu información pero más importante es también es el derecho a comunicar la información a quienes que quiere la información que quiere y este control es lo que es importante sobre la privacidad ahora como escuchamos la libertad de expresión o libertad de comunicación es algo que es muy importante también y también desde la perspectiva de comunicación de internet por ejemplo es una manera de violarse que es muy fácil en comunicación perdón me fue perdón a mi español porque todavía estoy aprendiendo la idea es mucho más fácil a violar el derecho a libertad de expresividad en el internet en comparación con el mundo físico ahora estos derechos muchas veces hablamos sobre estos derechos como derechos humanos desde una perspectiva muy individualista el derecho de comunicación el derecho de privacidad el derecho de libertad de expresión cada vez que hablamos sobre estos temas estamos hablando sobre estos derechos a una persona a comunicar algo cuando estaba escuchando a la compañera aquí el derecho a comunicar no solo necesita ser un derecho individual también desde una perspectiva de comunicación comunitaria yo pienso en esto como el derecho a comunicar como una comunidad entonces esto no es un derecho individual es el derecho de coordinación y comunicación entre grupos de seres humanos y estos derechos necesitamos poder proteger en diferentes maneras lo que a mí me preocupa mucho en la situación de comunicación comunitaria es que empezamos con frecuencias y yo creo que frecuencias todavía siguen siendo importantes pero estamos entrando en un mundo donde el internet también es la vía para mucho de esta comunicación pero al mismo tiempo las maneras de las maneras de censura son mucho más fáciles en el mundo internet entonces desde esta perspectiva otra vez viendo la perspectiva del nombre de nuestra asociación que se llama Centro de Autonomía Digital hablamos sobre autonomía y autonomía desde nuestra perspectiva viene de la perspectiva de descentralización el internet fue diseñado para ser descentralizado para que si hay una guerra mundial partes de este internet pueden sobrevivir y la verdad es que todavía sigue lo mismo partes del internet van a sobrevivir pero al mismo tiempo estamos utilizando servicios centralizados para todo lo que hacemos si utilizamos TikTok si estamos utilizando X o Facebook o Instagram cualquiera de estos servicios estamos centralizando la comunicación en comparación con radio por ejemplo para en verdad hacer censura de radio necesitas ir a territorio y necesitas en verdad inhibir las frecuencias para hacer censura pero en internet tú puedes llamar a Elon Musk por ejemplo en el caso de Brasil hace unas semanas puedes pedir a él a censurar lo que pasa en Colombia y Venezuela hemos visto que Facebook regularmente pierda diferentes páginas de organizaciones sociales y Telegram como nadie debería utilizar Telegram desde una perspectiva técnica pero yo sé que muchas personas todavía lo utilizan y lastimosamente ahora estamos en una situación donde incluso los criminales no van a utilizar Telegram porque están inseguro entonces ya hay muchos problemas aquí y la verdad es que no tengo muchas respuestas tengo más preguntas seguridad y privacidad son posibles a defender pero necesita una arquitectura diferente necesita un pensamiento diferente desde una perspectiva tecnológica si tenemos en corto plazo la necesidad de comunicar y TikTok y las otras plataformas que utilizamos es la manera de llegar a más gente pero no podemos olvidar el hecho que el uso de estas plataformas también significa que personas van a seguir utilizando estas plataformas es un círculo vicioso y es un problema grande también otra cosa que veamos desde la perspectiva de seguridad comunicadores muchas veces hacen decisiones que en largo plazo no es bueno para su seguridad física hemos vivido aquí en Ecuador no sé si todos del exterior conocen las historias pero tenemos muchos diferentes periodistas en asilo o en en el exterior por razones de seguridad física ya sé que esta es una situación que no es única para Ecuador México por ejemplo también tiene muchos periodistas afuera del país y pasa en otros países latinoaméricos y lo que veo a veces cuando hablo con comunicadores de diferentes tipos es que esta viene desde la perspectiva ok yo puedo protegerme ahora y no comunicar esta de una manera que llega a todo el público o puedo comunicar ahora y pensar en seguridad después y lastimosamente lo que pasa es que estamos perdiendo periodistas y comunicadoras a esta situación porque si no cuidan su seguridad física en largo plazo no vamos a tener personas que puedan hacer este trabajo muy valioso ok bueno cifrado es la solución arquitectura es la solución pero necesita bien pensamiento como lo hace hay muchos diferentes retos en una situación como aquí en Ecuador por ejemplo donde tenemos territorios muy grandes tenemos las nacionalidades que están distribuidos en todo el país y hacer algo que funciona en una manera descentralizada desde la perspectiva física y descentralizada desde la perspectiva tecnológica pero al mismo tiempo tiene resiliencia 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 me entiendan ojalá es algo que no es no hay una solución todavía pero es algo que necesitamos trabajar porque es algo que necesitamos más y más podemos hacer más y más comunicación pero al mismo tiempo estamos viendo un futuro donde esta comunicación solo va a ser protegido del gobierno si no hay un riesgo para el gobierno hay una razón porque países en conmoción social muchas veces hacen más censura y veamos todo el tiempo cuando hay problemas en un país la conexión a internet desaparezca la razón por esta no es solo para evitar que el mundo afuera puede saber lo que pasa también es porque libertad de expresión es también lo que utilizamos para coordinación para hacer activismo entonces lo que hace esta censura es que como comunidades no podemos hablar entre nosotros y esta es una razón porque necesitamos proteger estas líneas de comunicación ahora el futuro hablamos sobre IA un poquito y yo creo que vamos a hablar mucho más sobre IA yo tengo mis perspectivas y no voy a hablar sobre si la próxima versión de ChatGPT va a tomar el mundo si Skynet está viniendo no lo que vamos a ver en el futuro es más de lo que tenemos vamos a ver más conexión vamos a hacer vamos a tener más servicios inteligentes pero estos servicios inteligentes también van a ser más caros desde la perspectiva de electricidad ya tenemos problemas de electricidad en Ecuador afortunadamente la electricidad que está utilizado para IA es todo en Silicon Valley en Estados Unidos pero todavía estamos quemando el mundo porque esta necesidad de electricidad es grande y va a crecer y al mismo tiempo todas estas IAs que utilizamos estamos dando toda esta información a los centros de datos en Estados Unidos y esto significa que otra vez estamos centralizando nuestra información en un país totalmente diferente yo en verdad me siento muy incómodo con IA por una razón muy específica es importante saber que los algoritmos de IA cuando hablamos sobre IA no me gusta mucho la palabra IA en este contexto porque los algoritmos que tenemos actualmente no son IA son algoritmos de machine learning son algoritmos de generación de modelos de lenguaje de largos modelos etcétera etcétera pero no es IA pero estos algoritmos no son difíciles son muy fáciles y cada persona que tiene un grado de educación puede entender los algoritmos lo que es especial sobre los algoritmos que tenemos actualmente son los datos que utilizan hay una razón porque las grandes empresas son las empresas que están lanzando diferentes IAs es porque ellos son los únicos que tienen acceso a todo este dato no sé si se dieron cuenta si alguien utiliza LinkedIn aquí que esta semana activaron una configuración diciendo que van a utilizar sus datos para entrenar su IA y tú necesitas desactivar esta configuración si no lo quieres y todas estas empresas lo hacen están extrayendo extrayendo la información de todos nosotros utilizándolo para entrenar IA yo veo esta desde una perspectiva muy problemática desde una perspectiva ética porque toda esta información ha sido robada y yo veo esta desde una perspectiva de colonialismo estamos viviendo en un país que estaba colonizado y ahora estamos en un país muy diferente por esta razón y estamos excusando la colonialismo porque ya estamos aquí lo mismo está pasando con los datos ya hicieron un robo quizás el robo más grande del mundo después colonialismo y ahora estamos solo utilizando estos algoritmos y no estamos pensando en el hecho que los datos fueron robados entonces desde una perspectiva ética me siento muy incómodo e incluso Sam Altman ha dicho que no tiene manera de crear estas IAs sin utilizar la información sin permiso lo mismo Mark Zuckerberg dijo creo que hoy o ayer dijo algo muy similar que pueden pueden tomar la información de todo el mundo pero no no tiene razón hacer procesos legales porque la información no es tan valiosa para ellos entonces es un poquito raro voy a cerrar con un reto quizás el reto más grande para comunicadores y esta es la situación de generación de información falso estamos llegando muy rápidamente y este año es un año de elecciones estamos llegando a una situación donde no podemos confiar en imágenes no podemos confiar en vídeos y definitivamente no podemos confiar en textos y en pocos años vamos a llegar a un punto donde las imágenes y vídeos generados por algoritmos van a ser mucho más comunes que las imágenes reales entonces mi pregunta a ustedes el reto para ustedes quizás es en dos o tres años cómo van a comunicar en una manera que las personas que van a escucharles van a entender que esta es la verdad que ustedes son reales y no ellas yo no tengo idea cómo hacer esta porque esta va a ser la problema más grande de comunicación en tres años muchas gracias ahora vamos a seguir ahora con nuestra siguiente ponente se trata de Cristina Benavides es vicerectora académica de la universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas Amauta Iwasi ella es comunicadora social con estudios en sociología ciencias políticas y un doctorado en investigación educativa por la universidad de Alicante España sus líneas de investigación se encuentran relacionadas con la acción colectiva de izquierda los movimientos sociales y la comunicación comunitaria muchas gracias Andrés Gisela hola Lucía Leonidas buenas tardes con todos todas todos a nombre de la universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas Amauta Iwasi les extendemos un cordial saludo a nombre de Armando Muyolema el rector y de Freddy Simbaña vicerector de investigación somos una universidad que ha rescatado la lucha por una educación intercultural que ahora se ha visto cristalizada ya con el proyecto de una universidad pública y comunitaria la primera en el Ecuador y también una de las primeras en América Latina que trabaja el tema de la interculturalidad tenemos una carrera precisamente de comunicación comunitaria y nuevas tecnologías de la comunicación que es una carrera joven tenemos apenas cuatro ciclos abiertos pero que ya trabaja bajo la perspectiva de la comunicación comunitaria saludamos esta escuela de comunicación este esfuerzo la coalición de varias instituciones organizaciones medios de comunicación comunitarios para seguir impulsando la comunicación comunitaria que es algo que lo hemos venido realizando desde varios espacios precisamente con algunos de los que estamos aquí desde hace varios años hemos impulsado la defensa la creación la reflexión de la comunicación comunitaria desde todos los niveles posibles hoy día quisiera yo compartirles una investigación que estamos haciendo sobre medios comunitarios no sin antes plantear que la comunicación comunitaria desde sus inicios fue parte de una acción concreta que emprendieron desde la década del 60 varias organizaciones y varios organismos no gubernamentales para enfrentar el monopolio de la comunicación se señala siempre la comunicación comunitaria fue antes en la práctica y después vino la teoría es decir después empezó a discutir en las universidades lo que estaba ocurriendo con la comunicación con esa nueva vía de comunicación alternativa popular una comunicación que luego también se va a empezar a denominar como comunitaria porque quiero señalar esto porque antes que una reflexión teórica la comunicación comunitaria operó de manera práctica conjuntamente con las organizaciones sociales es decir no hay comunicación comunitaria que no esté ligada a un proceso organizativo donde está precisamente o donde radica como diría Gisela en uno de sus artículos el sustrato mismo de la comunicación ¿cuál es ese sustrato de esa comunicación comunitaria? son precisamente las organizaciones los movimientos sociales ahí es donde la comunicación comunitaria ha encontrado un nicho del cual yo ahora voy a hablarles de dos ejemplos que estamos estudiando sobre esa comunicación comunitaria ahora la comunicación vive un giro muy importante precisamente por el desarrollo de las nuevas tecnologías aquí el compañero que me antecedió en la palabra ha señalado un reto dicen en tres años en cinco años cómo nos vamos a diferenciar de la inteligencia artificial de lo que producimos porque las tecnologías de la comunicación avanzan más rápido que la propia reflexión de la comunicación es decir nosotros en el campo de la academia todavía seguimos pensando diez años atrás de lo que la tecnología ya ha hecho con la comunicación es decir estamos tarde llegamos tarde y cuando hacemos el proceso de formación les hablo yo un poco desde mi experiencia he sido docente de comunicación desde hace ya varios años y nosotros llegamos tarde a pensar la comunicación llegamos a pensar tarde ahora la relación que existe entre el internet de las cosas y el ejercicio mismo de la comunicación tan tarde que diría que todo lo que está operando a veces en el campo de la academia no logra empatar con lo que está sucediendo en el campo de la realidad y lo que está ocurriendo sobre todo en el campo también de la acción política en función de ello quisiera yo comentarles dos investigaciones que hemos hecho sobre medios comunitarios y su relación con acción colectiva con movimientos sociales desde el 2019 2019 y 2022 representaron en el país un ascenso digamos así de una lucha antineoliberal que en mucho ha estado sostenida por el movimiento indígena ecuatoriano por las organizaciones articuladas alrededor de la CONAE y aquí está el actor principal creo que poco diría yo alrededor de todo lo que se ha levantado precisamente por esa lucha antineoliberal y qué ocurrió con la comunicación comunitaria en esa lucha antineoliberal desde el 2019 hasta el 2022 en donde se produjeron dos grandes levantamientos dos paros nacionales en donde se empezó a posicionar el tema de las medidas neoliberales que nos estaba implantando diferentes gobiernos hay la comunicación comunitaria hemos estudiado dos medios el primero es el TVMIG canal 47 que es el canal es el primer y único canal comunitario que tiene el país que pertenece al movimiento indígena y campesino de Cotopaxi y también a la radio La Voz de la Confeniae que es también una radio que le pertenece a la confederación de nacionalidades y de la Amazonía ¿qué es lo que ocurre con estos dos medios en estos picos de movilización social? más o menos si podríamos calcular un pico así traje una diapositiva pero no contamos con el Infocus más o menos intento graficarles los picos de conexión durante el 2019 y 2022 tanto en la radio La Voz de la Confeniae en el 22 y el TVMIC en el 19 y en el 22 tienen un pico así gigante en junio del 2022 la gente empieza a conectarse de forma inusual a las redes de estos dos medios comunitarios la pregunta es ¿por qué la gente quería informarse sobre lo que ocurría en el paro nacional de junio en un medio comunitario? diez veces más tráfico del que tienes habitualmente en estos medios comunitarios ¿qué ocurre? que en el fondo esa lucha por combatir el cerco mediático que es algo que se empezó a instalar precisamente en el 2019 y era que los medios así como lo señalaba Gisela hace un momento los medios siguen disputándose las siguen disputándose las frecuencias abiertas porque saben que es la manera más sencilla de llegar a todo tipo de población porque ya el internet tiene una segmentación ahí nos tienen segmentados en las redes sociales y nos han hecho perfiles entonces siempre nos muestran lo que queremos ver pero en cambio los medios en las señales abiertas luchan por construir relatos para todas las edades es decir ahí el noticiero lo ve desde el niño que tiene 8 años hasta el abuelito que tiene 70 80 años y entonces ¿qué hacen los medios? construyen un relato único para todos esos segmentos ahí está precisamente su éxito en la manera de comunicar ¿y qué ocurrió en junio del 22 y en octubre del 19 que la gente andaba buscando dónde comunicar dónde dónde informarse sobre lo que estaba ocurriendo y fueron a los medios comunitarios buscaron en esos medios comunitarios digamos entre comillas la verdad la información real ¿por qué ponemos esto como un ejemplo claro? porque después de junio los medios comunitarios otra vez bajan su audiencia poco de esa audiencia que ganaron en el paro es una audiencia que se va a mantener con ellos pero no es obviamente el pico que se obtiene ¿qué se gana? es la pregunta ¿qué se gana con la comunicación comunitaria en el día a día? ¿qué ganamos? precisamente ganamos la posibilidad de construir estos nuevos relatos la gente dice si me pude conectar durante el paro para saber qué ocurría realmente puedo confiar en este medio para informarme sobre otras cosas más en el caso de la voz de la confeniae hicimos un estudio piloto hace unos años sobre qué pasa después del paro con la gente que escuchaba la radio y la gente que escuchaba la radio decía que el programa donde ellos más se sintonizaban era justo el noticiero la gente ahí que escucha la radio dice quiero conectarme al noticiero porque sé que ahí me van a dar información sobre lo que está ocurriendo en la organización y hacia afuera hay un reto en las transmisiones que se hacen en vivo también las que tienen más audiencia están relacionadas a temas de información si hay un reto de los medios comunitarios precisamente está alrededor de los territorios y de las organizaciones no sólo son medios comunitarios porque le pertenecen a una organización son medios comunitarios porque están tratando de poner en común una información están tratando de posicionar nuevos temas y ahí es precisamente el reto o lo que nos debe mover como comunicadores como comunicadores el cómo construimos esos relatos que permitan construir comunidades en donde podamos romper ese cerco mediático que está instalado por los medios de comunicación si tenemos que mirar bueno hacia dónde vamos con la comunicación comunitaria porque la pública anda en crisis también cuánto le han asignado a la comunicación pública en los últimos años se cerraron los medios públicos que algo querían hacer en el país están cerrados esta radio que ahora estamos aquí en la casa de las culturas hay una radio pública y hay pocos medios públicos que se sostienen todavía ¿cuál es el futuro de esos medios comunitarios y de esos medios públicos? precisamente construir una comunicación desde la gente desde las comunidades desde la ciudadanía desde los barrios desde el territorio si no se logra esa articulación ese tejido entonces vamos a seguir esperando tener un pico como junio del 22 tratando de ahí ganar seguidores y crecer ¿cómo logramos realmente sostener ese proceso de comunicación comunitaria a través de entender la generación de datos? una de las cosas que se ha planteado muchísimo y con esto cierro es que la comunicación debería esta comunicación comunitaria deberíamos poder leer datos poder leer la información que la gente en ese momento está discutiendo en efecto los algoritmos no es algo muy complejo podemos ir recopilando algoritmos que se van produciendo sobre determinados temas y a partir de eso generar información creo que ahí precisamente radica el reto de los comunicadores y las comunicadoras es decir no comunicar solamente aquello que nosotros pensamos que está bien o desde donde nos estamos enunciando sino también aquello que la gente está demandando permanentemente de nosotros ese es un reto que nos compete a todos lo que les hemos apostado a esta comunicación comunitaria y le vamos a seguir apostando porque no solamente es un tema de pelearle el 33% el 34% ya le peleamos eso ya está en la ley pero eso no se ha cristalizado a pesar de que lo conseguimos legalmente eso todavía no se vuelve una realidad para el ejercicio de los medios comunitarios así que yo se invitaría finalmente a seguir disputando ese 34% que está ahí en la ley que está en la constitución y que finalmente contribuye a estos otros medios que están en todos los espacios pelearnos por esas frecuencias abiertas y pelearnos también por todas las trincheras posibles muchas gracias muchas gracias a Cristina de igual manera ir ahí anotando preguntas que tengan para luego de las ponencias profundizar y vamos a continuar entonces con nuestro siguiente ponente es el compañero Leonidas Isa el expresidente de la confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador Conaye líder indígena ecuatoriana de la nacionalidad Kichwa Pansaleo de la provincia de Cotopaxi es ingeniero ambiental tiene 39 años y nació en la comunidad San Ignacio de Toacaso del cantón Latacunga su padre fue José María Isa Viracocha histórico dirigente indígena y su madre Rosa Elvira Salazar lideresa reconocida tiene siete hermanos la mayor parte de su familia está vinculada a la agricultura y ganadería y es el único de sus siete hermanos que culminó la educación superior su actividad en el movimiento indígena inicia como catequista a los 15 años luego llega a la presidencia de la comunidad San Ignacio de Toacaso pasando por ser miembro de la comisión de jóvenes siendo su dirigente en el año de 2013 el primero de octubre del 2016 es electo presidente del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi MIG cargo que ocupó hasta el año 2018 actualmente es el presidente de la Conalle confirmada su designación el 27 de junio del 2021 en el séptimo congreso nacional de la Conalle que se realizó en el pueblo Salazaca provincia de Tunguragua su actividad organizativa en la Conalle es fundamentada en el proyecto político del movimiento indígena y la unidad con los sectores sociales Buenas noches queridos hermanos hermanas compañeros compañeras ¿cómo están? bien más o menos no más primero quiero saludar la invitación de este espacio importante de diálogo realmente me siento muy con honor realmente de poder compartir con ustedes que tienen mucha experiencia en comunicación nosotros vamos a poder compartir lo que pensamos de la comunicación así nos han hecho creer ¿no es cierto? para cada área hay que ser especialistas entonces mi área es un poco más ambiental pero ahí hacemos de todo el compañero Andrés me ha pedido que podamos compartir el poder de la comunicación en la construcción de las organizaciones sociales y me voy a limitar en decir el poder de la comunicación en la construcción de la organización a la cual represento en este caso a nuestra madre querida organización la gran confederación de nacionalidades indígenas del Ecuador la Conalle voy a poner algunos elementos seguramente no estarán de acuerdo en términos conceptuales pero me parece importante poner en el debate ¿cómo ha jugado el poder de la comunicación en la conformación de la que ahora conocemos la Conalle la poderosa Conalle la gloriosa Conalle como decimos también en sus inicios no voy a remitir a los 500 años pero me parece importante poder construir con algunos tópicos en la última etapa del huasipungo que se conoció en el Ecuador no es cierto en la primera reforma agraria del 63 en la segunda reforma agraria del 74 en ese lapso de tiempo ¿cómo se construyeron las organizaciones? no había pues whatsapp no había redes sociales no había ni siquiera el lo que ahora ya tenemos las bocinas no había nada de ello y encima de eso teníamos condiciones de control absoluto por parte de los hacendados entonces ¿cómo comunicabas para levantar frente al hacendado? simplemente no había manera pero mi papá comunicaba conversaba ¿no? ¿cómo se organizaban? primero tenían que pasar de voz en voz lo que ahora es el whatsapp pasar de voz en voz oye nos vemos ahora a las 8 de la noche ya sabes en tal lugar entonces empezaron reuniendo en las quebradas en las casas botadas entonces era primero un grupo absolutamente reducido un grupo que estaban dispuestos de enfrentar lo que sea y luego comunicativamente irradiaban a todos los compañeros que estaban viviendo dentro de las haciendas entonces ponían de acuerdo mira el hacendado no nos va a dejar este no nos va a dar posibilidad que tengamos la tierra entonces hagamos que para que no hagan trabajar tanto mi papá conversaba ¿no? para que no hagan trabajar tanto decían entonces hay que bajarle la capacidad del tractor entonces ¿qué hacían? a las 12 una de la noche había un delegado que tenía que ir a poner tierra en el tanque del diésel entonces el tractor ya no trabajaba al otro día y la gente podía descansar o sea cuestiones así mínimas que iban construyendo a partir de la comunicación en ese momento incipiente podríamos llamar ¿no es cierto? en este tiempo seguramente en el esclavismo en el feudalismo como fueron los mecanismos de comunicación sobre todo al servicio de la clase que domina ya para pasar en la construcción del ecuatornario del 72 aquí es un símbolo por ello para nosotros es muy importante cuando hablamos de Dolores Cacuango tránsito a Maguaña los procesos de organización que se construyeron o en casas botadas o en quebradas esos fueron los primeros los primeros procesos de espacios físicos donde fueron construyendo a partir de esta comunicación del chasqui para poder levantar una estructura organizativa nacional la Conalle nació de estos mecanismos de comunicación poderosa imagínense en ese tiempo también para llegar al levantamiento de 1990 no es que llamábamos a la en este caso no es cierto llamamos a la asamblea vengan por teléfono no más vengan y tenemos la asamblea no tenía que haber una red de chasquis a nivel nacional que iban comunicando de organización en organización de comuna en comuna las que iban naciendo para que para finalmente ir a un espacio que luego se configuró en espacios asamblearios o congresos en donde iban definiendo la política sobre las cuales levantaban las luchas del movimiento indígena y aquí empieza no es cierto si miramos el levantamiento de 1990 hay las vocerías principales empiezan a aparecer los medios de comunicación ya de ese momento la radio sobre todo no es cierto la radio con mucha fuerza la radio al servicio de las organizaciones pero empezó dentro de la iglesia entonces la iglesia también creo que en términos morales si había una culpabilidad podríamos decir en las cuales se aperturó sobre todo en el sector de la iglesia que trabajaba la teología de la liberación entonces se aperturan las cabinas de grabación se aperturan las casas campesinas y empieza a haber un tejido de la comunicación comunitaria de lo que estaba pasando pero pasan ya más a una cuestión con una capacidad técnica podríamos decir entonces no había el whatsapp para decir vengan al levantamiento que había en ese momento habían los churos las quipas no es cierto donde los llamados compañeros eran de territorio a territorio esas formas de comunicación tradicionales las que cohesionaron la lucha en el territorio por eso cuando miramos la quipa miramos el churo miramos el cacho no es cierto como medios de comunicación esas permitieron esos instrumentos básicos permitieron consolidar la que ahora es Conaye en cinco niveles de organización la comuna el gobierno de las comunidades el gobierno del pueblo o de la nacionalidad o las federaciones provinciales el gobierno regional y finalmente el gobierno de los pueblos y nacionalidades que es la Conaye rápidamente pasamos a la actualidad un poco también bueno bajo estos mecanismos se logró construir la organización comunitaria pero me parece fundamental lo que ahora se vuelve a discutir el tema de la comunicación comunitaria que ya conceptualmente lo está construida ¿no es cierto? lo que decía la doctora Cristina pero en su debido momento esta comunicación esta red de comunicación comunitaria en el tejido sobre todo en la radio en AM para nosotros por ejemplo en Cotopaxi radio la tacunga era la voz de la conciencia compañeros lo que se decía en la radio simplemente se comunicaba la verdad desde la realidad lo que ahora no sucede entonces por eso tienes una generación en disputa los mayores los que tienen 50 60 años 70 años recurres a la radio y creen que realmente es eso porque eso era así antes no podías mentir en términos reales pragmáticos si es que mentías estabas jugando con toda la estructura de la organización lo que ahora en cambio está normalizado la mentira la falsedad lo que está normalizado el tema de la especulación el tema de crear escenarios imaginarios capaz de golpear al oponente rápidamente voy a poner estos otros criterios como nosotros estamos mirando en este momento el poder de la comunicación de la clase dominante en el ecuador lo que pasa en los medios masivos de comunicación no pasa en la realidad de la gente han logrado exponenciar elevar a la máxima potencia entonces creo que en este momento el poder de la comunicación en este momento en el tiempo del huasipungo en el tiempo del feudalismo del esclavismo siempre estaba pensada de la clase que domina que quieres poner en este caso para que consolide ese poder un poco yo decía si hay que hablar de conciencia para hablar de comunicación que es conciencia es el juzgamiento de lo ético y de lo moral desde mi lo que veo que pasa en la realidad ahora también me voy a la conciencia de clase porque puedo tener conciencia general pero ahora lo que están haciendo los medios de comunicación es aniquilar la conciencia de clase o sea tienes a un hermano más pobre o igual pobres de nosotros haciendo que hable a favor de una clase social y una clase política el poder de la comunicación de este momento a través de las redes sociales los medios masivos de comunicación en serio construyen relatos ¿para qué? para posicionar los que nos odian a los que nos odian hagan creer que ellos están hablando por nosotros es una pena solo voy a volver a lo que decía de pronto como miramos el poder de la comunicación que operó en el levantamiento 2019 y 2022 lograron construir un imaginario lograron construir un relato y lograron construir una verdad en la sociedad entonces los indios incendiarios los indios terroristas los indios atrasapueblos los indios los que lo que han visto ¿no es cierto? y muchos compañeros blancos mestizos cholos montuvios indígenas afros muchos de compañeros que han caído en este relato creado por el poder acaban creyendo ese falso positivo que han construido en una verdad es tan lamentable pero esa es la realidad que estamos en este momento disputándola y han logrado compañeros construir en esta sociedad tremendamente racista han logrado crear el estigma como un factor determinante en la política entonces hacen creer que el movimiento indígena lucha por un problema étnico entonces los indígenas están luchando por ellos son el 7% si quieren cambiar el país vayan a las elecciones finalmente son el 3% cualquier cosa siempre construyendo el estigma para golpear a través de la comunicación a través del poder de la comunicación entonces compañeros pero aquí también creo a partir del monopolio de los medios de comunicación masiva público y privado una cuestión que emergió en la lucha en el 2019 y 2022 justamente lo que decía la doctora Benavides emergió una fuerza de la comunicación comunitaria en el campo de lo digital en el campo del internet se logró hacer una tendencia firme me acuerdo que al cierre de al cierre del levantamiento 2022 sobre todo se estaba interconectado hasta 100 plataformas de comunicación comunitaria alternativa y popular entonces yo cuando entraba a ver la página de la CONAE decía estamos 120 mil en línea esto tenía una repercusión en 5 millones de personas pero no era la plataforma de la CONAE en la plataforma de la CONAE estaba interconectado con todas las plataformas que estaban luchando en el Ecuador compañeros lo que tenemos que volver es en los momentos más álgidos de la lucha hay una identidad de clase y hay una identidad de pueblo y hay una identidad cultural creo que eso tenemos que volver a recuperar porque ahora dentro de esas 100 medios de comunicación comunitario alternativas les veo despreocupados decepcionados también que nos han sacado el sucio los medios masivos entonces el poder político económico controlados que controlan a los medios de comunicación han ganado por eso creo importante las formas que ahora se discuten no es cierto la comunicación comunitaria los medios para cuidar esos medios comunitarios todo el cuidado de los que trabaja muy bien este Oladini que hemos estado en un montón de talleres también cómo proteger estos mecanismos de comunicación que está al servicio de las clases populares si ustedes han visto no estoy hablando desde lo indígena clases populares si eres blanco igual estamos de jodidos si eres mestizo igual estamos de jodidos si eres cholo montuvio igual de jodidos si eres afro igual estamos de jodidos entonces yo creo que debemos florecer debemos emerger una fuerza de la comunicación comunitaria popular alternativa que dispute los sentidos dentro de la sociedad si no lo hacemos aquello simplemente estamos permitiendo que las plataformas digitales sirvan como un vehículo incluso para pasar contenidos que no estamos de acuerdo porque ahora mismo miramos el manejo del facebook manejo del whatsapp manejo de telegram siempre está controlado por un sector que quieren que llegue medio dices cosas que salen del status quo que hacen te cierran tus plataformas el poder de la comunicación en este caso yo el día que estaba pasando tan dolorosamente la quema de quito en serio estamos preocupados no es que estamos haciendo política a través de la plataforma x estamos preocupados lo que está pasando con todo el continente ustedes han visto prácticamente la tierra está lacerada toda su capa superficial nuestra madre está lacerada y nos vamos todos y la gente piensa que estamos haciendo política yo solté un twitter que nunca ha llegado un twitter a un millón quinientas mil vistas aproximadamente y entras allí compañeros si quieren ustedes ver los insultos hay que entrar en esas páginas no más pero es un insulto determinante en contra de la lucha de los pueblos entonces lo que hace el poder de la comunicación no te permite evidenciar que la lucha es colectiva el poder de la comunicación te hace creer que es un problema de un indio radicaloso violento y con poncho rojo entonces creo que aprendiendo de la lucha dos mil diecinueve dos mil veintidós debemos volver a interconectarnos con el poder de la comunicación comunitaria popular y alternativa que realmente evidenciemos la verdad ahora en el tema de la inseguridad han puesto no cierto han elevado exponencialmente este tema ¿para qué? para meter miedo a la sociedad efectivamente no estoy diciendo que no es real es real la inseguridad del crimen organizado la delincuencia la violencia es real pero no es en el 100% del territorio nacional hay territorios que están controlados efectivamente entonces ¿qué tenemos que hacer? objetivamente hay que identificar en dónde qué nos están disputando aquí entro rápidamente a lo que creemos que nos están disputando creo que en los últimos 20 años con la implementación del modelo neoliberal han aniquilado formas de organización social propia de los ciudadanos ¿qué quiero decir aquí? si no tienes una instancia donde puedas reproducir tu carácter cultural tu carácter de convivencia social ¿qué tienes? lo que te ofrecen en emergencia las pandillas voy a la costa ¿por qué la costa está siendo más golpeada? porque en este modelo agroexportador modelo agroproductivo lo que han ido es aniquilando las formas de organización social los barrios palenques esteros díganme de la costa ¿qué forma de organización social más teníamos? comunas y comunidades es más acá en la sierra recintos por ejemplo donde por ejemplo yo conversaba con algunos compañeros en la costa antes del barrio ¿no es cierto? lo que aquí en la comuna es está la casa comunal o la casa barrial en la costa como quieras llamar entonces iban los jóvenes iban a jugar había el deporte había un problema muy bien todo el mundo se levantaba decía ok aquí tenemos que hacer lo que sea entonces articulas en términos culturales en términos deportivos en términos económicos en términos de control social entonces la comunicación operaba para el funcionamiento del territorio ahora no tienes eso ¿sabes que tienes? barrios completos que antes tenían autodeterminación en cierta medida ahora son trabajadores de los agronegocios entonces ahora un poco están recurriendo a ser ¿no es cierto? la asociación de productores de tal la asociación de productores de tal pero el espíritu barrial han aniquilado compañeros ¿por qué un poco nosotros en la CONAI hemos logrado contener aquello? aproximadamente 10 mil comunidades con capacidad de autoorganización bajo autodeterminación tienes la comuna la comunidad el pueblo y la nacionalidad aunque estemos peleando entre nosotros pero todavía hay espíritu de una unidad organizativa de una capacidad de organización social y creo compañeros si queremos revertir todo este daño que hemos hecho que han hecho con este modelo necesitamos volver a poner fe en la capacidad de organización de la sociedad si tienes aquello así no tengamos de Coavisa Teleamazonas te aseguro que en cada barrio vamos a informar lo que realmente está pasando entonces creo que hay que disputar desde lo real en estos días también perdón gracias ya si yo puedo quedar horas aquí hablando miren compañeros simplemente pido a todos los que están vinculados a la comunicación comunitaria alternativa y popular no entremos a lo que han creado en este momento a los falsos positivos al control de la conciencia muchos de los compañeros posiblemente no me crean ¿saben por qué no me van a creer? seguramente porque su conciencia su corazón su cabeza ha dejado consumir todo lo que me han dicho en estos años de mí me han dicho que yo he negociado en la lucha me han dicho que yo tengo casas que tengo propiedades que es un montón de barbaridades pero si nos creemos en nuestra conciencia tenemos que volvernos a creer para procesos de unidad en la lucha pero también para levantar una comunicación alternativa comunitaria crítica frente a la realidad si hacemos aquello miren compañeros de los 18 millones de ecuatorianos el 1% está pasando muy bien requete bien los que tienen controlados los medios masivos de comunicación y ese 1% quiere que creas lo que nos difaman a través de los medios masivos de comunicación ya hay unos par de millones de seres humanos que están bastante bien hay unos 5 millones de ecuatorianos que están más o menos bien y hay 4 millones de ecuatorianos que están mal y hay 2 millones de ecuatorianos que están recontra recontra mal entonces por quienes tenemos que levantar un proceso de comunicar la verdad por el 1% que controla la mente la conciencia de los ecuatorianos o por esos 6 8 10 millones de ecuatorianos que estamos tremendamente mal entonces creo que los medios de comunicación comunitaria alternativa popular deben levantar sobre las conciencias de los que estamos mal y en ese sentido es cambiable es cambiable pero hay que levantar con espíritu de lucha porque aquí sea lo que sea jamás vamos a ceder un milímetro hay que seguir luchando es la condición de la evolución humana muchas gracias queridos compañeros y compañeras muchas gracias a la heridas invitamos al público para luego de la siguiente y última intervención abrir un espacio de diálogo con cada uno de nuestros ponientes y vamos con la última ponencia con la compañera Laura Salas Laura viene de México y cuenta con más de 20 años de experiencia en trabajo de comunicación especialmente en proyectos comunitarios y de derechos humanos ha participado en más de una decena de producciones audiovisuales con enfoque social que han sido reconocidas en festivales de cine y documental en México y otros países es integrante fundadora de la sandía digital donde ha realizado tareas de dirección guión investigación fotografía y formación actualmente se desempeña como directora para América Latina de Witness Laura gracias no pues es es para mí un honor cerrar con esta participación en este foro con personas pues tan tan importantes tan relevantes en sus ámbitos en la investigación de la comunicación comunitaria en la acción de la comunicación comunitaria en todo el tema de la seguridad digital del desarrollo de esta parte de la tecnología y por supuesto pues Leónidas que hoy en día pues es el representante de una organización tan importante aquí en Ecuador que también pues desde México vemos como un referente fundamental yo creo que en pocos países o tal vez ninguno vemos este nivel de organización que existe a nivel de los pueblos originarios que ya mencionó cómo se organizan desde la base pero también mantienen una articulación nacional que hemos visto les ha traído una fuerza tremenda cómo han podido cerrar sentar a los presidentes de tú a tú cómo han podido movilizarse cómo han podido también ganar la batalla mediática gracias al trabajo de los medios de comunicación comunitario los medios libres que históricamente pues han hecho justamente este trabajo de base y que en momentos álgidos pues sí logran poner la balanza del lado de de la lucha del lado de los pueblos y yo creo que ese es un ejemplo muy importante de cómo usar las nuevas tecnologías cómo usar los medios de comunicación justamente también para ir ganando estos espacios en la batalla simbólica como ya decía en la batalla mediática de las narrativas en la agenda pública de comunicación bueno efectivamente mi nombre es Laura yo vengo de México ahí de Morelos el estado que vio nacer a Emiliano Zapata a principios del siglo XX quien fue uno de quienes encabezó la lucha en nuestro país revolucionaria gracias a la cual pues hoy se reconoce la propiedad colectiva del territorio que también pues nace de la cosmovisión de los pueblos originarios hablando un poco de lo que decía Olavín y este proceso de colonización cómo ha ido metiendo esta idea de la individualización y cómo un poco en oposición a eso pues los pueblos originarios son quienes han mostrado que sí podemos ser un ser colectivo a través de los canales de comunicación medios de comunicación las asambleas ancestrales históricas cómo han ido evolucionando en las radios comunitarias cuando empezó a nacer por ahí de los años 60 la fuerza que tenían para potenciar esa voz y ganar esas luchas cómo han ido pues también ganando muchos espacios con las nuevas tecnologías yo creo que en México tenemos pues el gran ejemplo del movimiento zapatista cómo logró trascender digamos inclusive el cerco mediático nacional pero también a nivel internacional para mostrar lo que realmente estaba sucediendo en ese momento del levantamiento en Chiapas donde pues justamente los pueblos mayas se organizaron para sostener sus propias formas de organización sus propios procesos de lucha frente a la incursión principalmente pues de megaproyectos extractivos que vienen la mayoría de las veces de empresas transnacionales apoyados lamentablemente por la oligarquía de los gobiernos nacionales para pues generar procesos de devastación del territorio es gracias gracias a estas luchas gracias al movimiento zapatista gracias a los movimientos de otros pueblos originarios que hoy tenemos aquí representantes como los compañeros zapotecas de la sierra de Oaxaca quienes se han mantenido ahí en pie de lucha desde los años 70 gracias a quienes pues no ha entrado la minería en el territorio y por ello hoy podemos ver una sierra oaxaqueña ahí en la sierra de Juárez también muy conocida en México y muy emblemática donde no existe una devastación justamente porque han podido sostener ese proceso justamente como decía Andrés ahorita venimos de la escuela de comunicación y tecnologías libres para la defensa común del territorio donde tuvimos el gran honor de estar en territorio quichua en la sede ni más ni menos en unión base de la confederación de las nacionalidades amazónicas del Ecuador la confenialle pues donde hemos podido ver también los esfuerzos por ejemplo de la radio comunitaria donde hemos podido palpar una vez más este sentido de lo común de lo comunitario esta relación particular esta relación distinta digamos de la del mundo occidental con la naturaleza con los otros seres vivos con la madre tierra con la pachamama como le llamemos en los diferentes lugares de donde venimos pero que es finalmente yo creo que una prueba tangible de que pues construir otro mundo si es posible no nada más en el terreno académico o en el terreno digamos de lo que podamos pensar sino de facto en una cuestión real fuimos ahí lo vimos podemos ir a los pueblos en México verlo en Guatemala también tenemos representantes acá y de otros países de América Latina donde pues día a día podemos ver que esto si se puede si es real si podemos convivir con la naturaleza cuidar la naturaleza de una manera distinta y no depredadora que viene mucho yo creo como del sistema del modo de producción capitalista occidental si podemos sobre todo pues fortalecer esos esfuerzos que nos permitan pues a fin de cuentas conservar este mundo conservarnos a nosotros a nosotres mismas como humanidad y no pues terminar depredándolo todo como ya veíamos estos incendios las inundaciones ahora en México producto de este cambio climático que hemos generado pues como humanidad en este mundo ¿no? un poco eso nos movió desde Witness que es donde trabajo y desde donde hemos podido apoyar este esfuerzo de articulación junto con otras organizaciones que ya al principio mencionamos acá para poder pues encontrarnos para poder fortalecer estos lazos para hablar justamente de cómo le hacemos ¿no? hablamos mucho de cómo seguimos fortaleciendo nuestras narrativas a partir de la documentación audiovisual tuvimos la muy impactante experiencia de poder ir a NAPO gracias Andrés también hay que coordinar todo este proceso para que desde varios países de América Latina comunicadores comunicadoras que están aquí hoy pudiéramos ir a ver con nuestros propios ojos qué es lo que está pasando ahí la situación de la minería cómo está devastando el territorio cómo está rompiendo el tejido social cómo está permitiendo que entren también estos grupos del crimen organizado allá en México decimos no es casual o sea no es que simplemente empezaron a brotar y están ahí presentes hay una vinculación con estos procesos de depredación del territorio hay una vinculación con los megaproyectos hay una vinculación con los gobiernos en México hablamos mucho del narcoestado justamente por este nivel de articulación que hay en ese nivel que finalmente lo que vemos es que hay una unidad ahí para que se unen para esos propósitos recientemente hablábamos con compañeros de Chiapas como pues el crimen organizado también está ahí metiéndose a los territorios zapatistas junto con los proyectos que han implementado el gobierno de México que también está ahorita una situación muy compleja sembrando vida por ejemplo y así se van metiendo a los territorios zapatistas junto con el crimen organizado generando una ruptura del tejido social muy parecida a la que vimos ahora en Napo y que sí pues nos deja el corazón muy triste sí nos fuimos con una pesar de ver que en la Amazonía donde pues siempre tenemos el imaginario que es donde surge el agua estos grandes ríos hermosos lugares donde ya no hay agua lugares donde tienen que llegar con unas pipas porque ya no hay agua potable para que la gente pueda tener lo mínimo básico para la subsistencia pero al mismo tiempo vimos al mismo tiempo vimos la organización al mismo tiempo vimos la resistencia al mismo tiempo vimos el corazón de la gente uniéndose para ello desde Wittnes también hemos tenido el gran honor de poder trabajar desde hace unos años por ejemplo con compañeros compañeras que están aquí presentes también por ejemplo del pueblo Shuararutam Lluvia Comunicación estos medios libres autónomos alternativos populares como se llamen que históricamente cumplen esta función esencial ¿qué sería sin estos medios si no tuviéramos todos esos años de documentación de lo que ha pasado por ejemplo en el pueblo Shuararutam que también está enfrentando la minería que también está pasando por un proceso muy similar a lo que ya hablamos es como si fuera de manual lo que hacen las mineras cuando vienen de otros países es como si ya lo tuvieran escrito cómo llegan a romper el tejido social a generar problemas entre las personas lo cual pues sabemos también tiene una intención justamente para poder entrar para poder generar esta depredación de la que ya hablábamos entonces pudimos hablar mucho de eso también cómo vamos cómo hacemos cómo hacemos para grabar para tener para recabar también haciendo uso de estas nuevas herramientas de estas nuevas tecnologías para por ejemplo estaba la compañera de ProofMode de Guardian Project que es una aplicación que nos ayuda a si grabamos algo por ejemplo tener toda la información de las antenas que en ese momento está recopilando nuestro celular entonces podemos añadir como metadatos esa información a nuestro video y así podemos darle un poquito más de credibilidad un poco como tratando de responder esta pregunta que decía hola Vinny de cómo vamos a hacer para que en un futuro cuando la inteligencia artificial ya esté mucho más implantada y podamos hacer imágenes en nuestros celulares así con una aplicación yo le puedo decir genérame una imagen de que estuve en Napo y pasó esto y esto y te la va a generar y va a parecer muy real cómo vamos a combatir eso cómo lo vamos a hacer son cosas que nos parecen muy importantes que nos juntemos que nos intercambiemos ideas formas de cómo lo estamos haciendo en nuestros países justamente para adelantarnos a eso y ver cómo podemos seguir fortaleciendo la verdad la verdad que viene desde estos medios comunitarios desde estos medios libres desde los pueblos originarios principalmente para seguir digamos esta tradición de los medios comunitarios también yo creo que es como una consecuencia una derivación que viene a través del mundo digital esa era una de las ramas que trabajamos en esta escuela la otra que me parece muy fundamental y que yo no he visto que se trabaje en otros países de América Latina o a nivel mundial es esta parte de fortalecer los servidores autónomos comunitarios ¿a qué nos referimos? o sea que cada comunidad así como antes fortalecía sus asambleas fortalecía sus radios comunitarias sus diferentes mecanismos de comunicación comunitarios pues ahora cómo también pueden tener sus propios sus propias computadoras sus propios servidores para dar ir poco a poco fortaleciendo estos servicios de internet ojalá en un futuro también fortalecer la internet comunitaria e irnos entrelazando también en este mundo digital a partir de estas herramientas justamente para combatir esta parte que decía Olavini de la concentración de la información ¿no? al principio de la escuela decía Armando y Nicolás esta cuestión de lo digital de las redes sociales como que nos cayó así de un momento a otro y no teníamos mucha idea de qué estábamos haciendo mucha perspectiva ¿no? hablando desde los medios de comunicación y empezamos a dar mucha información a Facebook ¿no? a Whatsapp a Google ¿no? como si fueran territorios neutrales ¿no? así como si fuera una plaza pública de una plaza pública que no tiene un control digamos alguien que esté detrás de eso neutral vamos a decir y no son neutrales ¿no? son empresas que responden a una agenda que tienen unos intereses ya aquí también se mencionaban algunos ejemplos y que sobre todo dándoles todos estos datos uno pues perdemos nosotros y nosotras ese control de nuestra propia información ¿a quién se lo estamos dando? ¿qué están haciendo con esa información? y también pues perdemos mucho de la privacidad nuestra privacidad individual nuestros datos personales pero también nuestra privacidad colectiva comunitaria como comunidades hay información que no necesariamente queremos que salga de la comunidad ¿no? es una cuestión de estrategia ¿no? ¿qué información sí queremos que salga? ¿cómo? ¿cuándo? ¿con quién? eso es una cosa que es importante que mantengamos ese control ¿no? entonces yo creo que un poquito esto de la cuestión digital este nuevo como terreno ¿no? es una extensión de lo que venimos luchando a nivel territorial también hay que extenderlo a nivel digital ¿no? cuando nos reunimos con el CAD me acuerdo que dijeron este concepto de territorio digital ¿no? así como defendemos el territorio material el territorio espiritual el territorio cultural también es importante que poco a poco vayamos extendiendo nuestras habilidades nuestras herramientas para que también podamos controlar y disputar la lucha en el territorio digital porque también es una lucha ¿no? veamos quiénes son estas empresas veamos qué están haciendo estas empresas veamos cuáles son los intereses de estas empresas y justamente cómo usan nuestros datos para muchas cosas los pueden usar para cualquier cosa toda esa información que ya se las dimos se las pueden dar a cualquier otro espacio que les pueda interesar pero también lo usan para modelar nuestra forma de actuar ¿no? ya de repente ya nuestro teléfono nos dice qué comprar cuándo comprar dónde comprar y esto la verdad es que asusta mucho porque nos damos cuenta de todo lo que nos están vigilando y de toda la información que les estamos dando a veces sin tener así un filtro a veces sin tener una conciencia de cómo nos vamos a nos estamos poniendo en riesgo ahorita y cómo nos vamos a poner en riesgo en el futuro ¿no? ahora ya Facebook a veces o Amazon o no ya saben dónde vivimos quién es nuestra familia con quién nos relacionamos todas nuestras redes de trabajo un trabajo que antes hacía las inteligencias de Estado a lo mejor por medio de mucho esfuerzo pues iban investigaban ahora es información que les estamos dando a cambio de cierta facilidad con las aplicaciones y nos dicen que es gratis pero en realidad no es gratis en realidad les sirve esa información en primer lugar para vender y en segundo lugar pues seguramente para tener otras muchas formas de control entonces pues nos parecía muy importante fortalecer estos espacios para podernos encontrar para podernos hermanar también en las luchas ¿no? hermanarnos ahí ahí decíamos mucho hermanarnos en el dolor también es importante también desde la comunicación procesar lo que está pasando para sanar ir sanando poco a poco muchas de las heridas que vienen pues desde la época colonial pero también para fortalecer nuestras luchas también para articular así como nos articulamos en Corape en las radios comunitarias así como nos articulamos más ampliamente en otras redes de radios comunitarias a nivel de América Latina pues así también articularnos con estos nuevos servidores aquí pues muy felizmente decirles que de este encuentro salió la primera red de servidores comunitarios de América Latina avialla.la que ustedes ya pueden encontrar ahí en el internet una cosa que nos llena de mucha emoción porque creemos que es un paso para podernos organizar de esta manera y disputar también la batalla en el territorio digital pues ahí le dejaría para dar paso a las preguntas Muchas gracias a Laura ahora vamos a tener espacio para preguntas pero mientras se animan vayan para formular sus preguntas a ver cómo hacemos con el micrófono si nos ayudan pero queremos agradecer a todos quienes han contribuido a organizar este foro en diálogos sin fronteras laboratorio popular de medios libres witness the guardian project cefo indígena sutti numérica yanapa espora centro de autonomía digital colmudo compa lanceros digitales con el apoyo de wagi cultural survival un agradecimiento especial a la casa de la cultura y a las radios de la casa de la cultura no solo por alojarnos aquí sino por haber también sido parte de la organización de este evento y para quienes nos siguen en las redes sociales se está transmitiendo a través de escuelacomun.yanapac.org también en las redes de lanzados digitales y capari comunicaciones comunicaciones vamos a preguntas el compañero parece que quiere antes que pregunten yo nada más quiero agradecer eternamente este espacio tengo que salir así corriendo así perdonen que haya llegado impuntual y voy a salir primero también mil disculpas y muchas gracias ahí más bien tenemos la plataforma de la CONAI los mecanismos para seguirnos unificando en esta lucha por una comunicación libre realmente libre lo que quería un poco también decir compañeros es que hay una enorme diferencia entre lo público lo privado y lo comunitario no es cierto la responsabilidad de los medios privados ¿cuál es? garantizar que sus dueños digan lo que quieren instalar en la sociedad ¿cuál es la responsabilidad de lo comunitario? queremos seguir instalando lo que es lo comunitario lo colectivo no lo indígena únicamente ¿y qué es la responsabilidad pública compañeros? el gobierno de turno utilizando con nuestra plata los medios para posesionar los intereses de los que definen tras del gobierno así que por ello nosotros vamos a seguir luchando los medios comunitarios alternativos populares como un mecanismo para criticar la realidad y vamos juntos para la transformación muchas gracias y hoy de paz muchas gracias Leonidas bueno sabemos de la agenda que tiene entonces pero vamos a proseguir con preguntas que tengan los compañeros la modalidad va a ser la modalidad va a ser Ori nos va a ayudar ahí o Efren o quien sea bueno alguien que nos ayude acá con el micrófono para acercarlo a la Ori a quien tenía preguntas está por allá el hermano de México y acá tenemos el otro micrófono para contestar de Guatemala perdón o si quieren podrían acercarse acá como prefieran ya pero le dejo acá el micrófono a Ori muchas gracias primero felicitar a los expositores a los ponentes por acá y luego saludar a los compañeros comunicadores de diferentes países les traigo un saludo y un abrazo del pueblo maya de Ixmuleu mal llamado Guatemala un abrazo compañeros bueno me surgió una pregunta en base al reto que nos hizo el compañero hola así se llama verdad bueno sabemos muy bien que nosotros estamos o sea la sociedad los medios de comunicación estamos saliendo de una hegemonía masiva de medios de comunicación como la radio en frecuencia de FM y los medios televisivos en señal abierta controlado por oligarquías locales por capitales económicos de cada país y entrando a una hegemonía global en este caso que está controlado por capitales mundiales como Elon Musk Mark Zuckerberg y entonces viene una una pregunta ¿cómo proyecta el futuro? ¿qué redes van a aparecer y qué tipo de tecnología va a aparecer para los comunicadores en todo el mundo para que comunicadores podemos adaptarnos o crear nuestro software nuestros propios servicios nuestros propios medios y pues llegar así a la población especialmente a los pueblos urbanos teniendo en cuenta la velocidad de la inteligencia artificial en estos momentos entonces me vuelvo a hacer la pregunta ¿cómo proyecta el futuro? ¿qué redes van a aparecer y qué tipo de tecnologías van a aparecer? Muchas gracias Gracias para la pregunta es un tema grande y en verdad yo puedo hacer una charla total sobre este tema pero voy a intentar solo contestar los puntos más específicos primero yo tengo yo tengo dos diferentes visiones del futuro la visión que es más probable y la visión que lo que deberíamos hacer y desde la perspectiva lo que es más probable lo que estamos viendo actualmente es una situación donde vamos a tener una o dos redes grandes que está centralizando una gran población de todo el mundo estamos viendo aquí en nuestra parte del mundo estamos viendo mucho de X por ejemplo y Facebook pero en China tenemos por ejemplo Weibo y otras plataformas similares en Rusia tienes Vcontacte y otras plataformas y vamos a ver centralización en diferentes regiones y también separación entre las diferentes regiones esto es lo que es más probable pero también es un futuro muy problemático porque va a ser casi imposible hacer comunicación en esta situación comunicación que no es que no es bueno para las plataformas digo lo que deberíamos hacer actualmente es trabajar con diferentes tipos de plataformas descentralizadas hay muchas diferentes alternativas actualmente las plataformas que parecen funcionan mejor son las plataformas federadas porque descentralización total es muy difícil hacer en una manera que funciona bajo las diferentes circunstancias que estamos enfrentando pero por ejemplo Mastodon si funciona bastante bien y es un sistema que puedes escalar desde un pueblo hasta una comunidad de millones de personas entonces no deberíamos crear nuevas alternativas si no necesitamos en vez deberíamos construir cosas encima de las soluciones que ya existen lastimosamente el problema de IA hay soluciones desde la perspectiva de criptografía donde podemos utilizar firmas digitales este tipo de cosas pero no son fáciles de utilizar todavía lo que planteaba antes mi compañera aquí soluciones que por ejemplo utilizan metadatos lastimosamente no funcionan porque copy paste existe para metadatos también entonces todavía necesitamos situaciones o soluciones más fuertes desde la perspectiva de las herramientas criptográficas y hay no hay soluciones perfectas todavía pero es algo que deberíamos construir y también esta es donde la comunicación con ustedes para nosotros como centro de autonomía digital nosotros construimos herramientas protocolos y este tipo de cosas que son libres para todos y todas pero necesitamos entender las necesidades para crear estos tipos de herramientas entonces la comunicación con ustedes es muy valioso para nosotros porque aprendemos lo que podemos hacer para apoyar muchas gracias hola más preguntas no todos al mismo tiempo por allá también ahí sí se nos van acercando también a los amigos que nos siguen en las redes ahí mandan comentarios bueno no vamos a leer pero sí mandan buenas vibras viva la comunicación comunitaria bueno muchas gracias a quienes nos siguen y también están comentando en las redes sociales buenas noches mi pregunta más sería para cómo evitamos esta agenda de coger y globalizar todo y tenemos que tener nuestra identidad propia tal vez qué estrategias tendríamos que tomar con estos medios en este territorio digital que tenemos para no perder nuestra identidad a quién o bueno pueden todos aportar sobre esta pregunta aportamos con un poquito lo que pasa es que el territorio digital también tiene que tener identidad porque o si no se diluye la narrativa se diluye el discurso se diluye en las luchas y además en una cosa digital es tan amplia que no vas a poder tener un público específico o sea no vas a poder tener una construcción de productores productoras o sea generar tu propia audiencia entonces ahí lo importante es que el mismo territorio que te identifica que tiene las raíces sea puesto de manifiesto en lo digital creo que es el único camino que tienes ponerle como un sello característico distintivo y que te haga diferente a los demás bueno yo creo que hay en efecto un montón de preguntas sobre el futuro y decíamos en el campo de la comunicación creo que hay que encontrar un espacio de mayor diálogo y conocimiento alrededor del desarrollo tecnológico ya no es solamente en aprender a construir buenas ideas discursos sino ahora estamos sobrepasados por el desarrollo tecnológico por tanto la comunicación necesita entrar en un diálogo y un entendimiento mucho más fuerte es decir pensando un poco desde el campo en donde estoy es formar a comunicadores que conozcan más de tecnologías y hacerlo desde una perspectiva crítica porque lo contrario pues vamos a caer simplemente en una tecnologización de la comunicación y creo que es importante también para sostener la identidad construir medios comunitarios anclados a organizaciones el momento en que hay medios comunitarios en las organizaciones en un pueblo en una comunidad en ese momento tú tienes un espacio de referenciación y de sostenibilidad digamos de la identidad un medio de comunicación si puede sostener la cultura creo que ahí hay un esfuerzo muy importante por ejemplo de la radio la voz de la confinidad de tener programas en varias lenguas por ejemplo de tener programas que revitalicen la cultura poner música de que represente esa zona entonces creo que la comunicación comunitaria tiene que estar anclada necesariamente a un tejido organizativo y entonces ahí logra sostener la identidad porque esa es la esencia si queremos una comunicación comunitaria que cuando se vuelva súper popular va a ser mucho más difícil en el entorno que ahora vivimos por tanto el reto es construir medios comunitarios para fortalecer los tejidos organizativos o sea debe hacer nuestra apuesta porque ahí es donde vamos a ver resultados creo que Leonidas decía algo en el paro nacional más o menos teníamos publicaciones que veían cinco millones de personas y quizás podían extenderse entonces es precisamente ahí desde donde puede radicar un futuro de la comunicación comunitaria porque lo otro capaz si somos un poco pesimistas y no hay un escenario tan claro así que hay que agarrarnos de donde podamos y fortalecer nuestro tejido nuestras redes y pelearle desde ahí capaz es un David contra Goliat pero estamos acostumbrados a ser David tal vez quieren complementar hola Laura vamos con más preguntas desde el público buenas noches amigos en idioma quichua andino justamente mi pregunta es como socializamos la comunicación comunitaria es un medio un lugar donde se puede tener esa autenticidad de expresar tal y como es uno mismo y también los diferentes pueblos y nacionalidades en este caso el expresarse en sus propias lenguas implica esa autenticidad pero el no desarrollar esta práctica en su totalidad en los medios comunitarios estaríamos hablando de que creamos también hay una conciencia de clases para cualquiera que desee y guste responder sí claro justamente esto que decíamos de la disputa de sentidos y de posicionar justamente esta parte de la lucha de clases yo creo que en América Latina hay una historia muy rica muy profunda muy amplia muy vasta de las izquierdas vamos a ponerlo así de manera general y que también se ha traducido en el terreno mediático principalmente desde los medios de comunicación alternativos comunitarios independientes autónomos populares o como les queramos llamar y que justamente han extendido esta parte de cómo reflexionamos acerca de esta parte de la lucha de clases cómo seguimos fortaleciendo la identidad de quienes luchan desde abajo en este terreno de disputa también esto de la identidad también bueno hay ese movimiento de izquierdas pero también se ejerce de maneras distintas desde cada lugar y también se dan una disputa de sentidos que tienen sus particularidades en cada lugar y eso es lo rico de no de no perder desde nuestras comunidades por eso no fortalecer como la centralización de los medios de comunicación no solamente en términos como de las herramientas de los fierros de las computadoras de los datos duros vamos a decir sino también de los sentidos de las narrativas de lo que decimos de los contenidos de los colores de las de lo que usamos de nuestra ropa todo eso en la comunicación y en nuestro ser la comunicación como una ampliación de nuestro ser de lo que somos de nuestra identidad pues juega unos roles muy importantes incluido esto que pasa con la lucha de clases ¿a qué nos referimos cuando hablamos de lucha de clases? pues siempre que una radio comunitaria va y retrata qué pasa con el movimiento obrero qué pasa con los levantamientos está ahí en esos espacios y también internamente juegan un papel muy importante para que haya una vinculación una unidad lo que decían hace ratito no quedarnos en un espacio digital en la que nos vamos individualizando y solo nos relacionamos con la computadora y luego ya estamos ahí como en burbujas hablándonos con personas que piensan solo igual que nosotros no, hay que eso ir a un terreno real a las asambleas a donde están pasando las cosas para que también ahí podamos dialogar de eso se trata la comunicación de escucharnos de ver cuáles son nuestras perspectivas tejer y desde ahí ir fortaleciendo esos elementos de identidad también a veces disputar esos elementos de identidad si la identidad no es una cuestión estática que se da una vez y para siempre es una cuestión en movimiento que vamos transformando a partir de este diálogo entonces pues ese llamado a fortalecer esa parte y no dejarla muchas gracias tenemos más preguntas comentarios reflexiones por ahí se están animando bienvenida estamos muy felices de que exista una universidad de los pueblos y las nacionalidades así que bienvenida un poquito para aprovechar la oportunidad que estamos de varios lugares y que nos pueda contar un poquito de cómo está constituye esa carrera de comunicación comunitaria y nuevas tecnologías un poquito nada más alguna referencia que pueda dar a dos bueno primero la universidad tiene su origen en las luchas del movimiento indígena durante la década del 80 por construir una educación propia esta educación propia dio lugar a una secretaría en ese momento de educación intercultural bilingüe es decir una disputa por educar educarnos en nuestras propias lenguas y ese sueño de alguna manera era un sueño que empezaba desde la educación inicial y terminaba hasta la universidad en el 2004 se crea la universidad Amauta Iguasi que era una universidad de carácter privado que luego de unos años de funcionamiento finalmente es cerrada por el gobierno después de unos años de lucha del movimiento indígena nunca bajaron los brazos alrededor de plantearse la demanda de educación y la demanda de construir una universidad para pueblos y nacionalidades indígenas pero sobre todo que sea una universidad que rescate el tema de la interculturalidad y es así que después del paro del 2015 que hubo aquí en el Ecuador se estableció una mesa de diálogo con el gobierno y varios diálogos entre ellos uno de los puntos de las mesas de diálogo fue crear una universidad pública que sea una universidad intercultural y haciendo memoria de lucha se le puso también a Mauta Iguasi así en el 2018 se logra el hacer la ley reformatoria de creación de esta universidad intercultural de las nacionalidades y pueblos indígenas que tiene un carácter público pero también comunitario esa es la particularidad que hace que la universidad también sea parte de todo un sistema más grande en donde intervienen las nacionalidades y pueblos indígenas para que tengan sólo una idea las autoridades hemos sido elegidas en dos vías en una vía de elección de la comunidad universitaria donde votaron docentes estudiantes y trabajadores como en cualquier universidad pública y otra vía que fue la vía comunitaria es decir donde delegados de los pueblos y nacionalidades también votaron por las autoridades de la universidad eso solamente en la Mauta Iguasi en el resto de universidades públicas sólo vota la comunidad universitaria aunque el dinero viene de todos ¿verdad? de esas 32 universidades que hay ahora aquí en el Ecuador sólo vota la comunidad universitaria en el caso de la universidad de la Mauta Iguasi pues votaron los pueblos y nacionalidades representados en un congreso ese es el nivel de participación y queremos ir más porque ahí también dentro de la construcción de las carreras se ha priorizado el que haya también una visión de los pueblos y nacionalidades en la construcción de esas carreras al momento hay una oferta de nueve carreras una de ellas es la de comunicación comunitaria que tiene un componente por supuesto crítico alrededor de la construcción de este entendimiento de la comunicación y tiene un componente práctico es decir en donde hay un trabajo con la sociedad civil representado en organizaciones comunidades se llaman los desafíos comunitarios es decir tratar de llevar aquello que aprendes en la carrera llevarlo a la práctica permanente se llama vinculación con la sociedad pero la universidad se tomó un poquito más el tema de vinculación con la sociedad así que es una carrera en construcción justo Gisela contribuyó en la creación de esta carrera de comunicación en su pensum y es una carrera que antes que empezáramos el foro estábamos conversando precisamente sobre cómo se debe nutrir esa carrera y evidentemente se tiene que nutrir en la práctica por eso yo siempre señalo la comunicación comunitaria fue primero práctica o praxis antes que teoría antes de llegar a las universidades a debatir a teorizar a escribir libros o artículos la comunicación comunitaria estuvo ahí en la primera línea en la trinchera y eso es donde tiene que seguir estando tiene que seguir actuando y de alguna manera esas experiencias tienen que trasladarse a nuestros estudiantes yo ojalá aspiro a que eventos que se puedan hacer podamos contar con la presencia de nuestros estudiantes quisiera comprometerles para que también nos tomen en cuenta nos inviten a esta carrera porque quisiéramos que nuestros estudiantes tengan esa relación como les contaba yo soy profesora de comunicación en la universidad central ya durante algunos años y ahí pues hemos estado metiéndole la idea de la comunicación comunitaria a mis estudiantes les hice conocer los medios comunitarios algunos me decían que por qué íbamos a esos lugares que por qué se abrían esos espacios decía bueno al menos una materia conozcamos estos medios comunitarios y me da mucho gusto pues ahí ver a un estudiante atrás que conoció un medio comunitario y pues ya se quedó en ese medio comunitario digo bueno si de todos los días que han pasado uno se quedó en un medio comunitario pues se ha hecho bastante esa es la apuesta vincular la acción la práctica concreta pues a la universidad a la academia y seguir reproduciendo así que me pongo a las órdenes y por favor tomenos en cuenta gracias muchas gracias con eso llegamos a la parte final pero queremos cerrar con un saludo final de cada uno de nuestros panelistas así que ahora vamos a empezar desde allá con Laura y luego no se paren porque vamos a leerles la agenda de mañana porque esto continúa no pues muchísimas gracias gracias por quedarse hasta tan tarde yo sé que bueno quienes venimos de Unión Base vienen súper cansados cansados y están aquí con todo el ánimo que han sostenido desde el principio también gracias a quienes vinieron a escuchar a quienes nos escuchan en línea también un saludo y un agradecimiento a todas las personas que participaron aquí también con su importante palabra pues simplemente el llamado a no decaer en la lucha a seguir sabemos que estamos enfrentando muchísimas adversidades pero pues creemos que es importante sostenernos ahí con esperanza en los esfuerzos siempre pues fortalecer estos espacios encontrarnos hermanarnos darnos muchos ánimos yo creo que de aquí pues también salimos con nuevos justamente ánimos renovados para seguir trabajando en nuestros en nuestros territorios seguir pues luchando en estos terrenos tanto material espiritual digital narrativos de comunicación y pues que no no nos perdamos ahí sigamos articulando gracias ya bueno muchas gracias a todos todas por su atención es un como dije es un honor estar aquí no soy comunicadora comunicador estamos aquí para ayudar en verdad y vamos a estar mañana también por el día todo el equipo de centro de autonomía digital entonces si tienen algo preguntas o algo que podemos hacer para ayudar habla con nosotros hay tres atrás y Sarita y Álvaro también y vamos a estar todos entonces nada solo es que queremos ayudar en todas las maneras que podemos y gracias a la atención muchas gracias a todos todas por este espacio de encontrarnos comunicadores comunicadoras a veces preguntan es importante tener el título nosotros hemos dicho no todos los comunicadores comunicadoras que han puesto su corazón y su práctica y su acción creo que estamos construyendo ese gran tejido así que que viva la comunicación comunitaria yo creo que gratitud gratitud es lo que nos envuelve lo que nos junta y lo que nos permite avanzar la palabra importa las palabras importan y nos permiten organizarnos unirnos y sobre todo contribuir desde un pensamiento crítico a todo lo que nos está sucediendo a las luchas que hacemos pero eso se tiene que hacer con pasión porque la pasión es la que te va a mover el mundo y va a mover también muchas otras personas para que se junten en estos procesos y la comunicación los medios comunitarios las apuestas en colectivo son la única vía posible para este mundo que no nos quiten esa posibilidad de reunirnos de organizarnos de entendernos desde esta palabra que es comunitaria y que es colectiva muchas gracias muchas gracias a nuestros ponentes han sido debates y reflexiones muy profundas cerramos con esto pero la agenda para mañana es porque esto apenas empieza desde el primer conversatorio de tres pero a las diez de la mañana empezamos con talleres talleres prácticos justo para todo esto pragmatizarlo de diez a once en la sala dos es el primer taller que es smartphones mitos y verdades impartido por el centro de autonomía digital son simultáneos en la sala tres hay otro denominado mapeo con drones para la defensa del territorio impartido por el CEFO muy bien muchas gracias luego once a ma doce tenemos en la sala uno la presentación del manual de cuidados digitales impartido por el laboratorio popular de medios libres de doce a una igual hay dos simultáneos el uno en la sala dos es la radio en la defensa comunitaria en resistencia contra la minería impartido por radio Padiux desde México y en la sala tres y en la sala tres páginas resilientes y seguras para comunidades impartidas por SUTI desde el cono sur luego habrá un espacio de compartir una pamba mesa una sopecita para mañana para quienes no conocen y para quienes conocen también y luego desde las tres retomamos estos conversatorios a las tres pm en la sala Benjamín Carrión con el tema experiencia de comunicación comunitaria en la era digital para la defensa del territorio herramientas aprendizajes y apropiaciones bueno hay varios ponentes de quienes están aquí presentes y otros y luego eso es de tres de cinco y luego a las cinco el tercer conversatorio con el tema software libre cultura libre y la comunicación comunitaria la autonomía tecnológica como desafío para la comunicación comunitaria así que esa es la agenda de mañana empezamos a las diez así que no se lo pierdan y pasen la voz si alguien más quiere venir es totalmente abierto todo esto muchas gracias y hasta mañana gracias 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 gracias